¡Formen una barrera! Escucha esto. La orden es que no dejes entrar y salir a nadie. Es peligroso. ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Aseguren el área! Sí, señor. No dejen entrar ni salir a nadie. Sí, con sus órdenes. Muy bien, rápido, rápido. Necesito apoyo en esta calle. Por ahí. Cuidado. Eso es. ¡Muévanse! Ya más. Bien, bien, bien. Nos están encerrando. Así es. ¡Muy bien, por qué tenemos que ayudar! ¡Rápido! Eso solo lo hace más aterrador. ¡Nina! ¡Aléjate! No te acerques a mí. Estás contagiado y no quiero... No, no, no estoy lista. Por favor, tranquilízate. No. ¿Por qué nos encerraron? Tienen que llamar a alguien. No pueden dejarnos aquí hasta que estemos muertos. ¿O sí pueden? Esperarán a que nos muramos y luego limpiarán todo, ¿verdad? Y ya, como si nada hubiera ocurrido. Nina, eres enfermera. ¿Y qué? No estoy contratada para morir por tres centavos, ¿entendiste? Soy una enfermera, no un maldito experimento. Soy una enfermera, no un maldito experimento. Doctor, ayuda. ¿Qué le pasa? Su mano, ¿qué le sucede? ¿Qué le pasa? Yo, 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 yo. Tranquilo, tranquilo, vas a estar bien. Cálmate, pequeño, tranquilo. Ánimos. Tranquilo, cariño, resiste, por favor. Resiste. Drotaverina con solución, Salina. ¡Nina! Espere. ¿A dónde vas, señora? Mis hijas están ahí. Tengo que verlas. No puedo entrar ahí. Mis hijas están ahí. No puedo dejarlas solas. Escúchame, quita las manos de la puerta. Masha aún es pequeña. No puede estar ahí sin mí, morirán. Escúcheme, la ayuda está en camino. Silencio, cálmese. Si se infecta, las niñas se quedarán sin madre. ¿Es eso lo que quiere? Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. ¿El niño tiene calambres? Sí, muy fuertes. Esos no son todos los síntomas. Cuatro de cinco. Está infectado, Román, también. Y yo probablemente. No te precipites. ¿Cómo no? ¿Acaso crees que soy inmune? Esto no es muy gracioso. Calma, aún no hay nada claro. Pero no me gusta el hecho de que estén sin médico. Oye, detente. Deténteme, oye. No puedes salir. Está prohibido. Cuéntame. Está bien. Deténgase. No puedes salir. ¿Qué te pasa? Mi esposa y mi madre están en casa. Me esperan. Vuelve a entrar o te disparo. Te lo advierto. Tengo órdenes muy claras. ¿De qué hablas? ¿Es verdad? Voy a contar hasta tres. Uno. De acuerdo. Tranquilo. Y cierra bien la ventana. El virus está en el aire. Bien, pero no se vuelvan locos. Es que mi familia está en casa. Debo ir para allá. Razón de más para no ser egoísta. ¿Acaso quieres contagiarlas? No pensé que moriría así. Estoy bien. Lo siento, disculpa. Estoy bien. Gracias. Lo sientes, pero ya me dislocaste. Maldita sea. Me duele más de lo que debería. ¿Es muy malo? No lo sé. Al menos puedo mover los dedos. ¿Llamó a Nina? No, no tiene caso. Voy a ponerme un vendaje y alguna pomada. En resumen, a ella hay que recogerla y a él decidir en el momento. ¿Has trabajado con ellos? ¿Son de confianza? De estas cosas se encargaba Komarov cuando vivía. Menos mal que aún tengo contactos. ¿Quieres que me vaya? Vas a ver a tu esposa. ¿No crees que pueda hacerlo? Cuando se trata de tus sentimientos, nunca estoy segura. Natalia, este no es el caso. ¿A dónde irás? Yo voy al salón y tú a la oficina. Hola, laboratorio. Habla Jana, del departamento de neumología. Llamo por los análisis de aleptina. Sí, puede revisar, por favor. Yo lo espero. Jana. ¿Sí? ¿Cómo sigue a leptina? El estado de la niña es bastante estable, pero no puedo darle un pronóstico aún. ¿Quién envió los análisis? Gracias, los reviso. Vamos a ver. Por fin los enviaron. Y también enviaron los de sangre. Sus glóbulos blancos son altos. Y los neutrófilos. Es una bacteria, no un virus. Sí, solo que no sabemos cuál. Entonces, máxima cobertura. Antibióticos de amplio espectro. ¿Hablan de aleptina? Sí. Quizás rifampicina. ¿Para qué? Es un fuerte antibacteriano. Incluso es efectivo contra la tuberculosis. Tiene neumonía. No sé, mi intuición me dice que prueben la rifampicina. Doctor Artyom, tengo entendido que usted es una futura estrella de la neurocirugía. Pero usted sabe de cerebros y yo sé bien de los pulmones. La rifampicina es fuerte con efectos en el hígado. Se usa para la tuberculosis. Y primero hay que descartar varias opciones. Así que, antibióticos. Voy a indicarlos. Muchas gracias. Ana. Ahora no. Doctora, espere. Quizás floroquinolonas. No lo entiendo, doctor. ¿Usted tiene algo contra los antibióticos o contra mí? Claro que no. Pues con permiso. Gracias. Gracias. ¿Contento? La hija de Ana también se contagió de legionela. Y es nuestra culpa. ¿De qué estás hablando? No te burles. ¿Dos casos de neumonía en la misma sala? ¿Crees que es coincidencia? Claro que es coincidencia. Tengo entendido que a la hija de Ana aún no le han hecho pruebas de legionela. Porque yo no he dicho nada. Mientras tanto, la bacteria se la come. ¿Los médicos que la tratan son estúpidos? Diagnostican que es una bacteria y le recetan antibióticos. Cefalosporina, por ejemplo. La legionela es sensible a la rifampicina, no a la cefalosporina. Ellos no han hecho pruebas de legionela, menos de que yo se los diga. Me temo que todo esto se debe a sus modificadores. ¿Eso qué tiene que ver? Vika tenía uno. También la hija de Ana. ¿De dónde lo sacaste? ¿Cuál es su problema? En primer lugar, seguía órdenes del ministerio. En segundo lugar, están limpios. Y en tercer lugar, usted y Lidia no atendieron y operaron a una persona que luego murió de legionela. Una niña puede morir, Gennady. Tengo que hablar de esto. Pero vino a verme a mí, no a ellos. ¿Para qué? ¿Para pedirme permiso? No lo creo. Usted, doctor Arteon, vino a mí para reforzar sus ideas. Vino para aliviar su conciencia. El departamento ya casi es suyo. ¿No puede guiar suavemente a la gente hacia la conclusión correcta? No te dejaré entrar. Me dejarás entrar porque es necesario. ¿También quieres infectarte? Tengo traje de protección. Abre. No. Si no abres, tiro la puerta. Abre. Román recibió un golpe muy fuerte. Vamos a verlos. ¿Cómo que en dos días los análisis? ¿En serio? Mire, tengo gente encerrada en el mismo espacio. ¿Se da cuenta que no puedo ponerlos en habitaciones separadas sin su autorización? Sí, estamos en cuarentena. Pero algunos no están infectados. ¿Hola? Nadie nos hace caso. Así pasa siempre. Como con Chernobyl, como con... y no podemos hacer nada, ¿verdad? Sí puedo. Puedo evitar que la infección se extienda. Es lo único que importa ahora. no para mí. ¿Tú tienes hijos? No. Cuando tengas, lo entenderás. Si algo le llega a pasar a mis pequeñas, tú estás muerta. Te lo juro por Dios. ¿Está claro? Esculpa. Lo siento. No tiene por qué disculparse. Lo siento, tu disculpa mía. Ya no tiene sentido. Dales otro goteo de electrolitos por vía intravenosa. Están perdiendo agua demasiado rápido. ¿Por qué no los cure y ya? El agua no es una medicina. Es medicina. Los ayuda a no deshidratarse. Están empeorando. Los síntomas de intoxicación van en aumento. ¿Por qué el niño se enfermó primero si fue el padre el que trajo el virus? Tienes razón. Algo no está bien. ¿Qué síntomas tenía el niño? Fiebre de aparición repentina. Al principio pensé en meningitis. Dolor de cabeza, dolor de cuello, náuseas, vómito, dolores abdominales y diarrea. Y el padre tosía. Pero ahora nadie tose. ¿Qué estás pensando? El virus de Marburgo no debería producir ningún dolor abdominal. Nina, ponles un goteo de electrolitos y algo de glucosa. Al menos durante los primeros días. Eso los ayudará. Estuviste leyendo Wikipedia. Tú no eres virólogo. Y tú tampoco. Es justo por eso que seguimos aquí esperándolos. Para las pruebas. Buenas tardes, Nicolai. Nicolai. Necesito un minuto de tu tiempo. Ven, entra y siéntate. Preferiría un lugar más concurrido que su auto. Hipotéticamente, hipotéticamente si mi exmujer aparece viva e ilesa, ¿qué es lo que pasará después? No lo entiendo. Lo que dice ni siquiera es hipotéticamente posible. Solo responda mi pregunta. Bueno, si el tribunal considera que es violeta, entonces naturalmente recuperaría todos sus derechos de propiedad. Si su estado de salud se lo permite. ¿Y si mi esposa no lo es? Recupera sus derechos de todos modos, pero el consejo le asignaría un representante. ¿Quién? ¿La madrastra o la hermana? Usted. Usted es su pariente más cercano. Sería su representante. ¿Por qué me pregunta esto? ¿Ah? No importa. Sea responsable y no hable nunca de esta conversación. No soy indiscreto. Yo tampoco. Pero ya me engañó una vez. ¿Quiere que le diga lo que le pasará e intenta engañarme otra vez, abogado? Doctor Román, ¿me puedo ir a dormir? Sí, por supuesto, Nina. Descansa. Gracias. Gracias. ¿Estás loco? Póntelo ahora mismo. Demasiado tarde. Póntelo, por favor. Vas a despertarlos. ¿Te das cuenta que te acabas de infectar? Es un traje de construcción. El cubrebocas es sencillo. Si esto es Marburgo, me infecté desde que entré. ¿Me engañaste? Sí. Tal vez no es nada. Tú mismo lo dijiste. Tal vez no lo sea. Entonces voy a dormir. Buenas noches. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Escúchame, tienes que irte de la ciudad ahora. Sí, más tarde te lo explico, pero ahora es urgente que te vayas. No puedo explicarte más. Es información clasificada. Sí, está bien. Te llamo luego. Cuídate, ¿sí? Te amo. Adiós. ¿Te duele el brazo? Solo es un esguince. ¿Te duelen las costillas? No. ¿Y el estómago? Todo está bien, Tatiana. Estoy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Yo? Yo... Tengo miedo. Oye. No tienes que... No debes preocuparte. ¿Cómo no hacerlo? No puedo dejarte solo ni un segundo porque te contagias de algo. Sí, pero... Es mejor que sea yo. A que seas tú. O ustedes. ¿Ustedes? Ajá. Ahora son dos. Lo siento. Todo está bien. Tranquila. ¿Va a ser niño? Sí. Qué bien. Dime que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, querida. Estoy seguro. El caso para declarar a una persona incompetente debido a un trastorno mental puede ser presentado ante un tribunal sobre la base de una solicitud de un pariente cercano y el acuerdo de custodia debe especificar la composición de los bienes del tutelado respecto de los cuales el permiso es... analizo cómo sacarla de nuestra vida para siempre. Ahora vamos a escucharte a la eftina. Y ahora tose, por favor. Ya basta, nena. Basta. Es suficiente. No tienes que seguir tosiendo, a la eftina. Necesita agua rápido. Siéntate. El agua dásela. Tómala despacio. Ahora acuéstate. Una máscara. Respira. Acuéstate y descansa. Hablaré con la doctora y ahora vuelvo. ¿Está bien? Parece que la saturación de oxígeno está cayendo. Los antibióticos no están funcionando. Debieron hacer efecto en la noche, pero no está mejorando. Esto es malo. No sabemos qué tiene. Su cardiólogo dice que no puede soportar otro ventilador. ¿Y qué hacemos? Ya no podrá respirar. Si no la tratamos pronto, puede que... Ni siquiera sabemos qué le pasa. Estamos en pleno siglo XXI y nada. Sí lo sabemos. Ana. Tiene legionelosis. Se contagió al igual que mi paciente. El laboratorio te lo confirmará. Hay que ponerle rifampicina y fluoroquinolona. ¿Cómo lo sabes? Ana. ¡Arteon, dime cómo lo sabes! Tranquila, Letina. Todo va a estar muy bien. ¿Qué? Chogueta esto así. Tío Eugenio, ¿puedes llamar a mi mamá? No me dijeron nada. Solo que se mantuvieran en cuarentena y esperaran nuevas instrucciones. Sí, gracias, Tatiana. Pero aún no tengo claro el diagnóstico. Decidimos que era Marburgo. ¿Y el zarpullido hemorrágico? ¿Dolor de garganta? Bien, hagamos de cuenta por un segundo que no sabemos nada sobre este raro virus. Ojalá fuera así. Y empecemos. El paciente tiene ocho años, se queja de dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor muscular, vómitos. Tiene fiebre de 40 grados. Y diarrea. Descartamos apendicitis y meningitis. ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Yo diría que es una gripe intestinal. ¿Y nos infectamos todos? ¿Cómo es posible eso? Un segundo. Señora, ¿qué comieron ellos en las últimas 24 horas y que usted no? Desayunamos juntos, comieron carne a la parrilla y yo comí verduras asadas. Pero vi cuando sacaron la carne del fuego. ¿Se lavaron las manos? Sí, claro, con jabón. ¿Usted no come carne? No. Mi estilo de vida es más saludable, pero no los he convencido a ellos. ¿Y cómo se siente? ¿No tiene síntomas? ¿Está sana? Bueno, yo creo que sí. Quizás solo sea cuestión de tiempo. Sonia. ¿Sí? ¿Qué pasa, querido? Si esto fuera el virus de Marburgo, es imposible que la esposa no se haya enfermado. Tal vez comieron carne en mal estado. ¿Tal vez algún tipo de salsa? ¡Comieron huevos! Mi madre les puso huevos que no estaban bien cocinados y yo no lo sabía. Los síntomas suenan a salmonella. Eso es tratable. Pero yo no comí eso. Y yo tampoco. Pero tengo síntomas. Tú te enfermaste unas horas después que ellos y todos los demás estamos bien. Tal vez sea coincidencia y tienes otra cosa. Entonces, ¿hay que tomar antibióticos todos? Nada de antibióticos hasta que sepamos que es salmonella y no un virus. Continúen rehidratando y añadan un lavado gástrico. ¿Queda algo de los huevos? ¿Cáscaras? ¿Algo que podamos mandar al laboratorio? Por favor, entienda. Este no es asunto suyo. Quédese alejada de aquí. ¡Alto! ¡Alto! Tranquilo, no estoy infectada. Todos están infectados. El edificio está en cuarentena. ¡Regrese adentro! No soy contagiosa. Soy la médico en jefe. No me importa. Retroceda. No he estado en contacto con los enfermos, ¿ok? Tengo que sacar las muestras de ese auto para analizarlas. No, tengo órdenes muy claras. Nadie entra y nadie sale del edificio. Le pido que regrese adentro. ¿Cuál es su nombre? Volavius. O bueno, es Alexei Volavius. Sargento. Alexei, por favor, se lo ruego. No voy a ninguna parte, créame. Necesito sacar unas muestras de ese auto para analizarlas. Puede tomarlas usted mismo. Ya, está bien. Yo lo hago. Pero entre de nuevo al edificio. Muy bien. ¿Qué necesita? Hay un contenedor de comida que tiene huevo. Por favor, démelo porque necesito llevarlo al laboratorio. ¿Sabe qué? Mejor hágalo usted misma. ¿Qué podemos hacer? ¿Cerrar los ojos y no hacer nada? Tenemos gente que está en cuidados intensivos. No solo hablo de leptina y muchos otros. Y todo es culpa de ese maldito codicioso. Aquí. Todo esto es para reciclar. Toma. Tenemos que encontrar el humidificador que estaba en la sala del primer paciente afectado. Doctor Nicolai, disculpe, pero poner en cuarentena todo el departamento es algo excesivo. Creo que está exagerando. Sí. Perdón, doctor Nicolai. Voy a demandarlo. Lo que hizo es despreciable. Usted sabía lo de la infección y no dijo nada. Por su culpa perdimos tiempo valioso que mi hija ya no tiene. ¿Cómo está leptina? Curándose del daño que le hizo la enfermedad. Si no hubiera sido por este hombre. Un hombre que es su superior inmediato. Aquí está el humidificador. Estaba en la habitación de la paciente. Y cuando ella murió de legionela... Supuestamente. Gennady fue a sacarlo personalmente de la sala. Y luego lo desechó para que nadie pudiera analizarlo. Queremos tomar muestras para confirmar que el aparato estaba infectado. Y luego habrá que analizar los otros. Colegas, están exagerando. ¿Ah, sí? Negligencia, exposición al peligro, daño intencionado a la salud de una menor. ¿Le importa más su estúpida reputación que la vida de una niña enferma? Usted sabía que esas cosas eran un riesgo. ¿Qué espera que le responda? Solo se rompió, eso fue todo. Y eliminó de la base de datos los resultados de las pruebas. ¿Qué está diciendo? Doctor Nicolai, ¿a quién le va a creer? Escucho a mi mejor anestesista. Es una mujer en crisis, preocupada por la vida de su hija. Esperen. Evgeny, quiero que lleve esto al laboratorio de inmediato y que hagan una serie de análisis. Que nadie está suspendido. ¿Qué dice? Suspendido. ¿Sabe lo que está diciendo, doctor Nicolai? Me explicaré mejor. A mí me importa un bledo, su nepotismo y sus amigos de alto rango. Si Dios no lo quiera, lo que dijo la doctora Ana resulta ser verdad. No se saldrá con la suya. Lo mismo digo. Lo mismo digo. Gracias, doctor Nicolai. Hola, bonitas. No puede ser realmente Salmonella. Nino, mis niñas, mis pequeñas. Estaba muy asustada. Ay, gracias a Dios. ¿No te duele? No, no, tranquila, estoy bien. ¿Y tú qué tienes? ¿Marburgo? Me acabo de acordar ahora. Cuando estaba en la universidad, perdí 10 kilos de peso. Eso, creímos que estaba enfermo, pero era mi estómago. ¿Qué? Sí, es que me puse muy nervioso. Entonces, ¿todo te pasó por los nervios? Sí, eso parece. Te cubre de ti. Pero, ¿y dónde están Violeta y Pavel? No los veo, pero están bien. Ah, bueno. Se acabó. Olvidaste el libro. Incluso hiciste un separador. Vámonos. Hay que irnos. Hay que irnos. ¿Qué voy a hacer contigo? Abel, no te molestes conmigo, ¿quieres? Yo sé que a veces soy un poco desesperante. Sí, bastante. Pero yo también soy especial. Sí. Y gracias por cuidar a Tatiana en la cuarentena. Era un riesgo, porque en su interior lleva a mi hijo. ¿En serio? En serio. Felicidades. Eso. Gracias. Es genial. Felicidades. Muchas gracias. Que tengan buena suerte. La necesitarán. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Tengan cuidado. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Falta mucho? Como una hora y media o dos. Que sea hora y media. Adiós. ¿Una manzana? Ajá. ¿No? ¿O quieres un hacha? Para matar a Fetisov. Yo te la traigo. No, muchas gracias. Esperaré a los resultados de las pruebas de legionera. Y entonces voy a despedirlo. Ay, ¿y qué dirá su protectora del ministerio? Puede darme las gracias por no involucrar a la fiscalía. Lo creas o no, ni siquiera recuerdo haber firmado el contrato para comprar esos malditos humidificadores. Solo una hoja en blanco y ya. Estabas distraído. Sí, el problema es que estoy muy distraído. Los leones jóvenes se dan cuenta de que el líder está envejeciendo y empiezan a morder. Lo bueno es que somos humanos y no leones. Nicolai, yo te pedí que regresaras porque te hace bien. El dolor de la pérdida es un proceso, no un estado. Es algo que vivimos y luego avanzamos. Pero tú te rehúsas a avanzar y sigues sufriendo. ¿Qué tiene eso que ver? Yo hablo de trabajo. Y tú hablas de... Hace un año o dos. Habría mandado al diablo al ministerio de salud. Qué humificadores, ni qué nada. Y ahora... Ahora... ¿Ves? Ahí estás. Atascado en la negación otra vez. Está interfiriendo en tu trabajo. Yo solo trato de ayudarte. Llegaron los resultados. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál es? Ahora voy. Es que yo... Opero el cerebro. Y tú tratas de entrar al alma. Pero no se te da muy bien. Bueno, colegas. Esta desagradable historia ha llegado a su fin. Acabo de recibir los resultados de los análisis de los humidificadores que usted trajo. Ana y otros dos elegidos al azar. En los tres hay una flora que es normal. Espere, ¿cómo que flora normal? ¿Qué sucede? ¿No escucha bien? No se han detectado organismos patógenos. Es imposible. Eso no fue un error. Claramente alguien lo hizo con mala intención. Envíe muestras a otro laboratorio. Además, del nuestro, el mismo resultado. Así que, Gennady, en verdad le ofrezco disculpas. Fui muy duro con usted. Lo siento. No importa. Sin embargo, el doctor Artyom le informó sobre la infección y usted lo ocultó. Era una suposición. No hay resultados positivos de pruebas de legionela en la base de datos. Pero estoy segura de que los hubo. No seamos groseros. Revise la base de datos otra vez, doctora. Doctora Ana, escúcheme. Aún no se ha encontrado la fuente de la infección. Es probable que la paciente de Artyom llegara a nosotros ya infectada y que su infección se transmitiera a leftina. ¿Cómo se transmitió? Nunca se cruzaron. Eso es lo que tenemos que averiguar. Mientras tanto, pongan al pabellón en cuarentena y desinfectenlo completamente. Eso es todo. Lo notificaré a la inspección sanitaria. Doctora Eugenia, ¿puede venir? Doctora Ana, espero su carta de renuncia para hoy en la tarde. No le voy a enviar nada. Pues en ese caso recibirá dos reprimendas severas y a la tercera será expulsada. Y créame que ni siquiera una clínica pequeña la aceptará. Ajá. Idiota. Te arrepentirás de esto. Ya lo verás. Piénsalo bien. No puedes irte así nada más. Me prometió que si me voy a leftina podrá quedarse aquí hasta que se recupere. ¿Y tú le creíste? ¿Qué otras opciones tengo? Pero tú tenías razón. La legionela en dos pacientes no puede ser una coincidencia. Este no es un caso como el estafilococo que está en todos los hospitales. No importa si tuve razón. Ya basta. Estoy cansada de todo esto. No. Esbetlana, nuestros respiradores manuales. ¿Qué tienen? ¿De qué color son las bolsas de los respiradores? Ah, negras. ¿Todas? Sí, todas. Esperen. Una de las bolsas es azul. ¿Recuerdas que venía en oferta con el nuevo equipo de ventilación? Sí, es cierto. Mamá, ¿me veo bonita? Mucho cariño, pero ya no necesitas esto. Ya estás mejor. Aleftina, no toques. Mamá, ¿qué pasa? Te asusté, hija. Lo vi todo, lo oí todo. Conversaciones indirectas. Gente que vino como si fuera del departamento de salud, pero con rostros que dejaban todo claro. Si Melnichenko no hubiera traído los documentos, yo ni siquiera habría ido a investigar. Exacto. Si no hubiera. Esas tal vez son las palabras más malas del mundo. Sí. Siempre decimos esa palabra hubiera. Si tan solo el conductor de ese día se hubiera ido un minuto antes o más tarde si hubiera respetado ese semáforo. Si yo no lo hubiera llamado y lo hubiera distraído. O si hubieran estado conmigo y no en ese auto. Si yo no hubiera ido a esa maldita reunión en primer lugar. Pero el hubiera no existe. Nada más la fecha del 16 de agosto. El hubiera no existe. No existe. Espera. Espera, dijiste 16 de agosto, Babel. Sí. Es que recuerdo muy bien ese día. Íbamos a ir a la ópera. Puse las entradas en el espejo para que lo recordara. Sí, ¿y qué? Pues que ese día fue con Marov. ¡Babel! ¿Qué? Es VH Slap. Es su auto. Abrocha tu cinturón. ¡Mierda! ¡Déjate! ¡Quiero hablarte, maldito! ¡Solamente quiero hablarle! ¡Feliz es mi esposa! ¡Babel, no! ¡No! ¡No te muevas! ¡Torchin, déjala en paz! ¡Cálmate! ¡No la toques! Violeta, abre la puerta. Solamente quiero hablar. ¡Hombre! Baja. ¡Quédate quieto! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡Cierra la boca! ¡A mí no me das órdenes! ¡Quítame las manos de encima! Calma, ¿pero qué haces? Soy yo, VH Slap. Dios mío, ¿verdad? ¿Estás viva? Lo sé todo. ¿Querías matarme? Cuando estaba en coma, escuché lo que dijiste cada palabra. Pero no quería. Todavía quiero. ¡Déjala en paz, Corchin! Lo prometí. ¿Lo entiendes? Te necesito viva. Ven, vámonos. ¡Déjala en paz! ¡Déjala en paz! ¡No! ¡Hagamos un trato! Un segundo, amor. Enseguida regreso. ¡VH Slap, no! Está bien, está bien, está bien. Este hombre quiere hacer un trato. ¡No! ¡VH Slap! ¡VH Slap, que la ruego! ¿Por qué estás tan inquieto? ¡No lo mates! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, déjalo ir! ¡No, por favor! ¡No! Aquí. ¡No! ¡No! Salúdame a tu esposa. ¡No! ¡No! Salúdame a tu esposa. Salúdame a tu esposa.